Déjenme preguntarles antes de ir a otros temas en la agenda, ¿qué piensan de lo que está pasando en el INE? Porque ayer el INE ya toma la decisión de determinar la obligatoriedad de esta exigencia para que los partidos políticos de las ocho gobernaturas y la jefatura de gobierno que está en juego en el 2024, los partidos definan a cinco candidatas y a cuatro hombres. Yo quiero preguntarte Nancy, ¿qué piensas de esto? Desde el INE, y no es mi intención generar un ruido que no vaya en sentido del respeto a la mujer y a la paridad, pero creo que la intención va más allá de la paridad de género. Lo que sale del INE lleva una intencionalidad política. Así lo veo yo, es mi opinión. ¿Pero qué opinas tú de esta decisión? Si bien ya dijeron en Morena que se va a acatar, de principio hizo ruido el hecho de que desde el INE te exijan bajo qué criterios, bajo qué situaciones, va a ser algo que no necesariamente estaba en la mira rumbo al 2024 y vamos a ver qué pasa a la hora de las decisiones, que va a ser muy interesante. Es una decisión polémica, como lo dices Vicente, sobre todo viniendo de quien viene. O sea, este Instituto Nacional Electoral que ha estado capturado por tantos años por intereses, sobre todo de la derecha. Sin embargo, yo sí considero que es importante este tipo de acciones, entendiendo que el avance del feminismo o de las propias mujeres, o como querramos indicarlo, pues ha sido demasiado lento. Y en ese sentido, Vicente, a mí me parece que a pesar de que viene de ese instituto corrompido, es una, digamos, una manera de equilibrar las cosas. Porque si bien es cierto que las mujeres desde hace 70 años tenemos derecho al voto y a ser, pues, electas, ¿no?, o si es nuestra intención y nuestro deseo de, pues, ser electas como representantes del pueblo para cargos públicos, al final me parece que no se ha avanzado mucho en ese terreno. Entonces, dentro de la polémica yo estoy a favor, aunque tú no, Vicente, pero yo sí estoy a favor de que se abran estos espacios a como sea. O sea, no me refiero acá a la mala, pero sí creo que han fallado también los hombres en generar también oportunidades para las mujeres. Y estoy de acuerdo contigo, pero no es que no esté de acuerdo con la decisión. Estoy poniendo sobre la mesa una intención política más allá de beneficiar a la mujer con la paridad. Creo que la decisión se está tomando por lo que apuntan las encuestas, hacia donde van las cosas y para buscar afectar, pues, eso. Así lo entiendo yo, sobre todo porque entiendo que hay consejeras como Claudia Zavala, por ejemplo, o Dania Rabel, que le siguen apostando a otros intereses, a los intereses del pasado. Así lo veo yo. Miguel, ¿cómo ves tú? Sí, mira, finalmente, hay que decir que en el INE, en cuanto a nombramientos, ya está más equilibrado el asunto, aunque estén votando como estén votando. Son nombramientos que han salido ya de la actual administración propuestas. El otro punto, este punto, sí, yo estoy de acuerdo también en que no me causa a mí absolutamente nada extraordinario que diga, bueno, pues, también se necesita que haya mujeres en posiciones de poder, qué bueno. Lo que se está determinando es que donde esté gobernando un hombre, entonces va a ser alternativo que sea una mujer en el siguiente periodo. En el caso de la Ciudad de México, que es uno de los que causan polémica, por lo que significa el presupuesto que es enorme en la Ciudad de México y la influencia política que tendría, que pudiera llegar alguien de oposición a la capital del país y cogobernar con alguien de Morena. Acá se está presentando una situación que, en el caso de Martí, pues él no fue electo, ¿no?, por el voto popular. Entonces, acá digamos que estarían considerando que va a ser el que elija la población en esta encuesta. Que, por cierto, ya es el lunes la encuesta, el lunes próximo. Se va a decidir quién, si Clara Brogada, Harfus, Omar García Harfus, o López-Gatell, quién puede ser. Ahí sigue habiendo tendencia ahí a que García Harfus parece que todavía está arriba de las encuestas. Vamos a ver, ¿no? La diferencia creo que no es mucho, pero aquí sí habría, permitirían que si gana Omar García Harfus la encuesta, pueda él ser el candidato a la gobernatura de la Ciudad de México. Aunque haya en este momento un hombre, que es Martí Batres, gobernando la ciudad, porque él no fue electo. Están considerando eso. Es que sí ha generado mucha discusión y polémica, porque hay mucho interés en los estados que van a competir, que son nueve estados de la república, que se va a nombrar gobernador o gobernadora. Y pues hay muchos interesados, ahora sí, de Morena, porque tienen muchas posibilidades de ganar. Entonces esto ha despertado no solo el interés, sino también la ambición de más para ser los candidatos que tienen posibilidades de quedar como gobernadoras o gobernadores. Pero bueno, parece en este sentido que son más los hombres que no quisieran o estarían en desacuerdo con esta decisión del Instituto Nacional Electoral, que a mí no me parece mal tampoco. Insisto, no es que la resolución en sí, la decisión sea equivocada. La pregunta sería a las consejeras y a los consejeros que votaron a favor de esto, por qué lo hacen en este momento y si hay algún interés detrás. ¿Por qué? ¿A dónde voy?